Un somalí de 20 años de edad perteneciente al autodenominado Estado Islámico fue arrestado en Italia acusado de asociación con finalidad de terrorismo internacional, instigación y apología del terrorismo. El juez de indagaciones preliminares de Bari validó la detención de Moshi Ibrahim Omar, conocido como Anash Khalil y quien había sido capturado el pasado 13 de diciembre en Roma. Aparentemente el somalí preparaba proyectos hostiles en la temporada navideña y contra templos católicos. Durante la audiencia de validación del arresto, el somalí defendido por un abogado de oficio rechazó las acusaciones en su contra, lo que no impidió que fuera recluido en una cárcel local. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.